Hola petardillos, bienvenidos de vuelta al canal de la furia Estamos un día más en Riding World y estoy corriendo a tope porque me persigue un montón de gente De estos que son nuevos, yo os juraría que son nuevos Y bueno, vamos a intentar tirar por el camino que dijimos la última vez Y ya que estamos comemos un poco Ahí está Y aquí creo que también puedo comer un poco Ojo, ahí está Y puedo comer otro poquito, eso es A ver si no se me escapan los bichos, se me escaparon Tiene que venir de vuelta No tiene que venir de vuelta, a ver si puedo coger un par de polillas Porque siempre viene bien recargar Vale, aquí viene de vuelta Comer de polillas, recargar la comida siempre viene bien Vale, y ya tengo un bicho Vamos a ver, vamos a ver Sí, ya sé que me indicas para allá, pero para allá no hay nada, tío La verdad, ya estoy un poco harto de hacerte caso Y no hay nada Aquí tenemos otra zona de estas con arañas raras Que no sé si son arañas, no sé qué son Y aquí tampoco tiene vinta de que pueda tirar Tío, estas zonas sin salida No las entiendo, la verdad No sé si es que tengo que recoger Palos y ir clavándolos en la pared, la verdad Porque es que me parece muy extraño Que haya zonas en las que simplemente no puedo subir Ojo que se come mi bicho ¿No puedo subir? Vale, sí puedo subir Se lo va a comer, tío Está como enganchado a él Vale Suéltalo Se lo ha comido, tío Vale, pues voy a por otro Vale, aquí tengo un palo Si yo clavo el palo Aquí ¿Lo he clavado? La verdad es que no lo sé No Lo sigo teniendo en la mano Vale Ahora sí lo he clavado Vale, y si subo aquí Y subo allí ¡Ay! Tengo un palo ahí para engancharme No, ¿verdad? A ver A ver Ahí subo Ah, sí, tiene cosita que sí tengo Vale Ahora Mi objetivo es tirar por este de aquí justo A ver si... ¡Joder, tío! No veo nada No veo nada, tío Estoy empezándole a cogerle mucho Mucho, mucho odio A esta parte, la verdad Y aquí hay una criatura De estas La que se ha comido el bicho de abajo Básicamente Que podría comerme a mí también Así que Vamos a intentar recoger otro bicho luminoso Y nos lo traemos para esta zona Vale, justo tengo otro Pero justo me queda Vale, me queda suficiente 10 He tenido que clavar otro palo más Porque no llegaba con el bicho Obviamente porque pesa mucho No entiendo por qué le han puesto este peso A las criaturas, de verdad Hace el juego mucho más complicado Y tampoco sé si llego aquí Vale, si llego ¡Ah, tío! Pero enganchate, ¿eh? ¿Qué te cuesta? Joder Tengo que clavar dos malditos palos Para que ahora no subas Ahí está Joder, me ha costado la misma vida, ¿eh? Pero la misma vida Vale Ahora para que en esta zona no haya nada Como siempre Vale, vamos a ver Vale, no lo tengo descubierto O sea, que no sé a dónde me va a llevar A ver si fuera otro refugio Porque Tengo Pues suficiente comida Eh... No se ve nada, tío Viene algo por la derecha ¿No? ¿Me equivoco? Vale, hay criaturas aquí a la derecha Perfecto Yo podría haber avanzado simplemente Pero he hecho todo el bicho Porque es que si no Puedes quedar simplemente sin saber dónde vas Y ya está ¿Sabes? Ay... Vale Venga, más sitios en los que hay Aquí ya está Venga Muy bien Hemos como... Acabamos de comunicar una zona con otra Y... Ahora vamos a tirar por abajo Toma Guantazo que me acabo de pegar Vale No tiene pinta de que hay aquí Criaturas muy malas Vale Y aquí tengo que tirar por encima de los Ojo que ahora no puedo subir Ojo, hay un bicho aquí, tío Hay un bicho, tío Que nos va a comer a los dos, de verdad Sí, tío Lo saco ¡Juan! ¡No ve! Vale Estamos de vuelta justo donde antes Me he dado cuenta de que hay zonas que simplemente son... Zonas cerradas Donde simplemente mueres y ya está Este hombre de aquí No sé si me van a dejar Vale Justo ahora lo he hecho bien Perfecto Odio esos bichos, tío De verdad Vale Estamos en zona absolutamente nueva Y por la que viene Obviamente un bicho por aquí abajo Y tengo que soltar a la criatura Ojo Ahí está La voy a coger Vale Uf Acabo de hacer un play Absolutamente pro Con el palo Y seguimos con la criatura luminosa Mmm... No sé ya a dónde voy Seguramente a otra zona de muerte Mira Simplemente hay zonas en las que tú bajas Es un cuadrado cerrado No hay nada Y hay un montón de arañas de estas oscuras ¡Pum! Y te comen Y a la mierda Mira, aquí tengo un refugio ¡Hala! Por hablar Perfecto Otro checkpoint más Que avanzamos Perfectamente Eh... Yo no sé Qué está indicando la criatura esa, tío El compañero que me ayuda Pero la verdad No está indicando nada bueno Porque yo lo he seguido Y me ha llevado a la caverna Del... A la cueva del escáver En este Y no sé No entiendo, la verdad Bien Ha aparecido un símbolo nuevo Que no tengo ni idea de qué es La verdad Pone el líder No tengo ni idea de lo que es La verdad A ver dónde nos prepara Este nuevo refugio Vamos a abrir el mapa Mmm... Unica opción es para abajo ¿Ves? Mira esta zona de aquí arriba Por ejemplo Una de las que estaba diciendo Ya de que baja y te muere Y ya está Vale Vamos a abrir aquí Aquí ahí abajo Estoy escuchando agüita Allí veo... Si os fijáis abajo Pone 5 y 33 Y yo creo que he jugado 33 días 3 días de juego No de... ¡Oh! ¡Qué susto! Me acabo de llevar, tío ¿Qué es eso? ¿Y por qué? ¿Ahora dónde tiro? Vamos a ver ¿Ahora a dónde voy? ¿Le damos el bicho? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Vale Vamos a intentar cruzar... No, ¿verdad? Casi Imposible Se me acaba de buguear el juego De una manera... Impresionante Ha sido como que me he tirado del palo He caído Y he entrado justo directamente aquí Y pum Y se ha bugueado Increíble Vale Acabo de tirarle el bicho luminoso a la planta Y creo que me he librado Creo Porque se la he llevado Y hay otra Muy bien De verdad No sé qué tengo que hacer aquí Sinceramente Vale Le disparo a la planta A ver si cojo este palo también Le volvemos a disparar No sé qué tengo que hacer Pues le he pegado ya dos disparos, tío Aquí vuelve a estar la planta Genial Si agarro este Y se lo voy a tirar Vale Tiene que haber buena opción, tío Vale Creo que la hay Acabo de pasar Perfecto Uf Ahí yo tengo una vida extra Que la verdad es que ya no me interesa mucho No entiendo Lo del agua y las plantas La verdad es que no lo entiendo, eh Demasiado hardcore Eh Izquierda o A ver Que la izquierda Pues otra planta Cada vez O sea, eh No entiendo Lo que tengo que hacer La verdad Vamos a tirar por aquí A ver Necesito Que Me acabo de teletransportar Esto está lleno de plantas De estas Y yo no sé cómo pasarla Vale Me ha enganchado Claro Si es que esto es imposible Mira, ahí tengo un refugio Y lo de las plantas De verdad No lo entiendo Vale Seguimos de vuelta aquí Simplemente lo que he hecho Ha sido tirarle una El bicho a la primera planta Luego una semilla a la segunda Y a esta de aquí No sé qué tirarle Necesito cosas Que tirarle a la planta Para que se mueva Vale Aquí tengo una vida extra Vale Esta es como que va por arriba, ¿no? Y si te tiro esto No le da Es como que van a por las cosas A ver Aquí tiene que haber otra Cuidado Que aquí me marca enemigo Vale Es como que mira Si no se da cuenta No sé por qué Pero ahora me acerco Y si se da cuenta Le acabo de tirar Un palito Perfecto Cruzamos por aquí abajo Ojo Y ahora como subo aquí Vale Puedo subir Vale, tengo un palo Aquí parece que no hay planta Vale Pues esta zona La verdad es que me he chimbiado Un poco, ¿eh? Ahí va A ver Aquí puedo llegar así No, no puedo llegar así Tengo que tirar Usar el palo No quiero gastar el palo La verdad Eh... ¿Vas a subir o qué? Vale Pues tiro el palo Ya está Joder Con el agüita, tío Ahora Vale, si tengo aquí otro palo Digo, no tengo por qué gastar el palo Tengo aquí otro Aquí debe de haber una planta Creo que si vamos Vale, no hay ninguna planta Si vamos lento Ojo, allí veo mucha luz Por fin Aquí Clávate Eso es Aquí necesito Eh... Muchos palos Para subir ahí Necesito muchos palos Mmm... Aquí tengo uno Vale Tengo que clavar varios palos Voy a ver si lo consigo Bueno, chicos Eh... Sé que antes del corte Eh... Habéis visto que estaba Lanzando palitos a la pared Para alcanzar la nueva zona Pero Eh... Resulta que me he ahogado Y... He estado jugando y buscando La manera de entrar en este refugio Y la he encontrado Y es que las plantas se mueven Cuando... Cuando notan algún movimiento Se mueven hacia... Hacia mí O sea, cuando yo entro en el agua Por ejemplo, la planta viene hacia mí Pero Cuando dejo de moverme Eh... Vuelven a su sitio Y puedo pasar por debajo del agua Entonces he llegado A coger comida Porque he descubierto que por aquí arriba Eh... Comunicaba Con la zona de esta oscuridad Veis que aquí tengo un refugio Pues esta parte de aquí Comunicaba Y he sido capaz de Recoger un par de comidas Unas cuantas comidas Las polillas estas Y venirme a este refugio Entonces, lo voy a dejar aquí Porque ya hemos alcanzado Más o menos 10 o 11 minutos De... De gameplay Creo Y no quiero que se haga muy pesado Y en el siguiente episodio Vemos Que hacemos con el tema de las plantas Porque es complicado, eh Es bastante complicado Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!